Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es... Misofonía. Imagina que cualquier sonido convencional, cotidiano, imparable a veces, te atosigue, te enerve, te altere y ponga a prueba tus límites. Parece sacado de un cuento de Poe. Imagina que cualquier sonido convencional, cotidiano, imparable a veces, te atosigue, te enerve, te altere y ponga a prueba tus límites. No se trata de confundirlo con la hiperacusia, que es la sensación de percibir algunos sonidos de manera anormalmente alta. No, se trata de una baja tolerancia, casi exigua, a algunos sonidos que suelen ser de carácter cíclico o reiterativo. Alguien mascando, una gota de agua procedente de un grifo mal cerrado, o un silbido provocado por el viento. Para subrayar el efecto que se causa en los pacientes, recordemos que el término miso significa... Odio, aversión o desagrado. Odio al sonido. Pero insistamos. No es una fobia, aunque puedan usarse terapias psicológicas e incluso hipnóticas para intentar conllevar esta condición. Se trata de un trastorno neurológico que ha tardado bastante, hasta finales del siglo XX, gracias a los estadounidenses Powell y Margaret Hastreboff, en ser considerado enfermedad. Suele mostrar sus primeros síntomas al final de la edad infantil. Algún sonido en concreto lo desata y es como si se abrieran una puerta a la suma de otros similares que se van descubriendo. Y es que, por ende, no hay tratamiento. No hay cura. Hay una especie de creciente abstinencia en el exponerse en público, fuera de lo que hoy llamaríamos, nuestra zona de comodidad. Lo que hacen en verdad los que sufren de misofonía es cerrarse en sí mismos, limitarse, cercenar sus actividades y vivencias. Por si acaso. Se puede hacer terapia o cambios de estilo de vida, como usar protección contra los ruidos o crear zonas libres de ruido en el espacio donde vive la persona. Usar auriculares y música para ahogar los ruidos, usar tapones para los oídos para limitar la intrusión de ruido y practicar la relajación y la meditación para reducir el estrés son otras opciones recomendadas. También es recomendable hablar sinceramente con amigos y seres queridos para explicar su problema. Entendamos lo cruel de esta afección. El malestar causado, el furor que puede llegar a provocar, y que en los casos más graves puede culminar en el daño causado a un animal de compañía, como desahogo o incluso en la autolesión, viene motivado por sonidos que para muchos son casi inaudibles o que su cerebro opta por discriminar y no percibir de manera relevante. Sin embargo, para los afectados por este trastorno, un compañero de mesa comiendo un bocado, una gotera, puede sumirle en un pozo de exasperación. Y todo eso mientras los que le rodean, o no le creen o no les importa. Estos pacientes ven agravada su condición por la incomprensión del escrutinio público. Antes, lo llamarían repelús. O manías. Pero es una enfermedad que algunos insisten en que debe ser tratada como un trastorno psiquiátrico. Temas universales espera que este tema les haya servido para su crecimiento personal. Gracias por seguirnos. Nota importante. Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro. Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro. Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regálenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. Gracias.